Hoy presentamos la novela ¿Un amor desinteresado? Protagonizada por Jefferson Farfán como el millonario sin suerte y Melissa Clough como la coleccionista de futbolistas. Esta trama llena de engaños y mentiras que generó muchos titulares en la prensa deportiva y en la prensa de espectáculos empezó en 2003, cuando un tiernito jugador de 18 años asomaba como una de las grandes estrellas del balompié nacional. Con un enorme potencial y un futuro prometedor en el viejo continente, la foquita cayó rendido ante la belleza de La Blanca de Chucuito. Fue durante la celebración del cumpleaños 19 de La Chalaca, en un caluroso día de febrero, que el juvenil quedó impactado y se prometió conquistar a la linda protagonista de esta novela. Fue un flechazo, me gustó mucho, confesó la influencer. Y desde aquel momento no saltaron chispas, más bien eran fuegos artificiales que podían verse a miles de kilómetros de distancia. Melisa acababa de terminar su relación con el también pelotero Abel Lobatón, con quien tuvo a sus hijas Melisa y Samara, quienes se sumaban a su media hermana Gianella Marquina para ampliar la familia de la empresaria. Con flores, peluches, chocolates y hasta con caras joyas, el 10 de la calle fue conquistando el corazón de La Blanca de Chucuito. Luego del famoso ampay de Magalí Medina, en el que se los vio salir juntos de una cevichería, no ocultaron más su romance. Decidieron hacer pública su relación y se convirtieron en una de las más populares parejas de la farándula. Al poco tiempo, a mediados del 2004, hicieron maletas y se marcharon a Países Bajos para vivir una luna de miel eterna. La carrera de la foquita empezaba a despegar tras fichar por el PSB en Doven. Así como en Alianza Lima se frotaban las manos por los 3,5 millones de euros que recibieron por la transferencia, Melisa empezó a vivir como rica y famosa. Jeffrey la seguía ingriendo con sus lujos. Fruto de ese amor, nació Jefferson Adriano en el 2007, un año antes de que se mudara a Alemania, pues el delantero fue contratado por el Schalke 04 a cambio de 10 millones. En esas siete temporadas maravillosas que disfrutó del competitivo y exigente fútbol alemán, la pareja consolidó su amor con la llegada de Jeremy en el 2012. Sin embargo, durante las escapadas de la foquita a Lima, cada vez que era convocado por la selección, se dieron a conocer aquellas fiestas en su famoso búnker de la Molina, donde no faltó jamás la música, el trago y también las bellas amiguitas del goleador. Con razón le gustaba tanto vestir la camiseta bicolor, para poder desmarcarse de su esposa. Esos episodios empezaron a resquebrajar la relación. En principio, Melisa le perdonó que sacara los pies del plato, pero lamentablemente no por mucho tiempo. Lo que dijo fue, yo estuve todos los días pendiente de cada cosa que hubo en la casa. Los muebles, cuadros, todo el tiempo estuve ahí decorándola. No me parece justo lo que hizo, no me valoró ni me respetó. Así acusó la desconsolada Melisa. Como nada es eterno, la relación entró en turbulencia hasta que finalizó en malos términos. Un día el delantero decidió abandonar su hogar para nunca más volver a aparecerse. Después de poco más de 10 años, la historia tuvo un final abrupto. El 10 de la calle fue a parar a los brazos de la salsera Yajaira Plasencia, mientras que la chalaca no perdió el tiempo y buscó consuelo junto a Jesús Barco. Sí, otro futbolista en su historial amoroso. El tercero. Mucha coincidencia, ¿no? Hoy la blanca de Chucuito disfruta de su nueva relación y hasta tiene planes para su nuevo matrimonio que será el próximo año. A su vez, el 10 de la calle no tiene éxito en sus relaciones, sigue soltero y esperando ser flechado otra vez. Al menos no le falta dinero en sus bolsillos para calmar los dolores del corazón. Pero y tú, futbolero, ¿qué opinas? ¿Te gustó la novela de amor protagonizada por Jefferson Farfán y Melisa Klug?